¿Qué coño estaba haciendo? Hay un gas en Belsir que los protos llaman el aliento de la creación. Creen que es un regalo de sus dioses. Lo llamamos Terracine. Y vale una fortuna si sabes a qué inventarlo. Bueno, los protos nos matarán. Si nos pillan en su suelo sagrado. O al menos lo intentarán. Allá vamos. Mucho más bonito que Reston, ¿eh? No me gusta luchar contra los protos y puedo evitarlo. No son los típicos protos. Son fanáticos, los llaman Taldarín. Creen que el Terracine es sagrado. Un regalo de los Sheldaga. Si los Taldarín traen sus tropas aéreas, estamos jodidos. Swan, carga los esquemas del Goliat en la fábrica. Si sus misiles antiaéreos siguen siendo buenos, puede que lo consigamos. Vale, vaquero. Cargaré los esquemas del Goliat para que podamos construir más. ¿Cómo llegamos al Terracine? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarín los usan para recolectar el Terracine. Solo tenemos que cogerlo. Bueno, nuestros VCE podrán cargar el Terracine. Solo hay que protegerlos. Con suerte, podremos coger el necesario antes de que lleguen los Taldarín. Bien, vamos allá. Adelante. No hay suficientes minerales. Armado y listo. Aquí tienes las coordenadas del Terracine, hermano. Esto debería facilitarnos las cosas. Nuestros VCE pueden coger bombonas de Terracine y moverlas. Tardarán un poco en desconectar la bombona, así que será mejor protegerlos. VCE listo. No hay suficientes minerales. El VCE he preparado. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Menudo trabajo, ¿eh? VCE listo. ¿Eh? VCE preparado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? VCE listo. Vale, lo que sea. Anexo completado. Ah, me has asustado. Me has asustado. VCE preparado. esta era tierra sagrada tal tarín antes de que los terran llegaran a las estrellas debéis marcharos inmediatamente espera solo necesitamos un poco de gas y nos iremos antes de que te des cuenta no profanaréis el aliento de la creación guerreros tantarín ejecutada a todos los que profan en nuestros altares los protos se movilizan señor atacarán nuestros vce mientras recolectamos el terracine sugiero que nos concentremos en una veta cada vez y llevemos escolta pesada espero que esto merezca la pena lo tengo sí señor entendido en la retaguardia alerta los tardarín están sellando un altar de terracine genial los tardarín serán los altares de terracine para que no lo cojamos si siguen así no tendremos suficiente un gas de espejo insuficiente el doctor ha llegado sí estamos en ello todos a una chicos ¿quién quiere un poco? yo voy a conectarlo espero que esto merezca la pena ¿Me vas a dar órdenes? Has llamado Un gaso espero insuficiente Alerta, los Taldarín están siguiendo una estrategia de vacío Prodelante, mando táctico Confirmando Objetivo resignado Confirmando Recibido a cuarta general ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te estaba esperando! ¡Armado y listo! ¡Urgad con el cargo! ¡Estoy en ello! Todos a una, chicos ¿Quién quiere un poco? ¡Armado y listo! ¡Allá voy! Se necesitan más depósitos de suministros ¡Me has asustado! ¿Quién quiere un poco? ¡Gabinji! Se necesitan más depósitos de suministros ¡Mejora completada! ¡Se necesitan más depósitos! ¡No hay suficientes minerales! ¡Con calma! ¡Adelante! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Están atacando más depósitos de suministros! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Me estoy completando! ¡Abran paso! ¡Alerta! ¡Los Taldarín están subiendo un altar de terracía! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Armado y listo! ¿Quieres bronca, chaval? Está bien. Espero que esto merezca la pena. Todos a una, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya he desenganchado la primera bombona, señor. La llevaré al centro de mando más cercano. ¿Vas a dar órdenes? Te estaba esperando. Espero que esto merezca la pena. Buen trabajo. La primera bombona está llena. ¿Quién quiere un poco? Todos a una, chicos. ¿Le vas a dar órdenes? ¡Armado y listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Espero que esto merezca la pena. ¡Te estaba esperando! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Todos a una, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a una, chicos! ¡Abran paso, hallazgos! ¡Abran paso, hallazgos! ¡Que estaba esperado! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Espero que esto merezca la pena! ¡¿Y eres bronca, chaval?! ¡Señor, sí, señor! ¡Alerta! Los caldarines están pillando un altar de terrativo. ¡Todo! ¿Quién quiere un poco? ¡Muy bien, bonita! ¡Ya voy! ¿Le vas a dar órdenes? ¡No, lo doy! Armado y listo Te estaba esperando ¿Eres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena Maldito Staldarín Cada altar que sellan No retrasa más Tienes que llevar a tus hombres allí Y detenerlos ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto ¡Vamos, vamos! Todos a una, chicos ¡Armado y listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? Extraordinario ¡Armado y listo! Espero que esto merezca la pena ¿Quieres bronca, chaval? ¡Nos vendría bien un poco de oro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alerta! Los Staldarín están siguiendo un altar de terracil ¿Me vas a dar órdenes? Todos a una, chicos ¡Armado y listo! Todos a una, chicos ¡Afirmativo! ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El doctor ha llegado Espero que esto merezca ¡Me vas a dar! ¡Te estabas armado y listo! ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te estaba esperando! Espero que esto merezca ¡No me suficientemente de energía! ¡Abran! ¡Mejora completada! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Qué culo le ha conectado! ¡No lo dudes! ¡Vale, lo que sea! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Adelante! ¡En la retaguardia! ¡Armado y listo! ¡Voy! ¡Sí, sí! ¿Tú me vas a dar órdenes? ¿Quieres bronca, chaval? ¡Uy! ¡Un poco de ayuda! ¿Quién quiere un poco? ¡Todos a una, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Con cinco asistencia Espero que esto merezca la pena Están atacando los posibles Campo de minerales agotado No hay suficientes minerales ¡Te estaba esperando! Campo de minerales agotado ¡Alerta! Los Taldarín están sellando un altar de terracil ¡No hay suficientes minerales agotados! 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 ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! Mejora completada. No hay suficientes minerales. Espero que esto merezca la potencia. ¿Quién quiere un poco más bronca, chaval? Campo de minerales adotado. ¡Todos a una, chicos! Te estaba esperant... Van tres. ¡Genial! Sigue así. ¿Me vas a dar órdenes? Mejora completada. Campo de minerales adotado. Objetivo de ciclo. Corregando a listas. ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. ¿El doctor ha llegado? Te estaba esperando. Conocito asistencia. ¡Armado y listo! ¡Adelante! Todos a una, chicos. ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Armado y listo! ¡Alerta! Los Taldarín están sellando un altar de terracil. ¿Qué está pasando? Él se ha votado. ¡Tú pagas! ¿Quién quiere un poco? ¡Armado y listo! ¡Feliz en que respetan el reparto! ¡No puede! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Le vas a dar órdenes! el aliento de la creación tan fácilmente cuidado envían sus naves para eliminar a los vc derriba las rápido o estamos jodidos adelante sí sí capricho estamos en ello tú pagas tú mandas me vas a dar órdenes espero que esto merezca la pena todos a una chicos qué está pasando quién quiere un poco te estaba esperando armado y listo ya tienes la mitad de las bombonas adelante le vas a dar órdenes malas noticias sí no te estaba esperando armado y listo armado y listo me vas a dar órdenes te estaba esperando quién quiere un poco espero que esto merezca la pena que está pasando voy ahora todos a una chicos quieres bronca manda huevos señor rey coger terracine de dos lugares a la vez será difícil quitarnos de encima al hostaldario pero cuanto antes acabemos antes nos iremos de esta roca hay que detener a estos térranos tirados matarlos a todos abran paso abran paso quién quiere un poco están atrapando nuestro cero huelga con el tarro nos vendría bien un poco de ayuda quieres bronca chaval alerta los talcarines están siguiendo un altar de terracina me vas a dar órdenes armado y listo tus asaltantes y tú sí que sabéis sólo una bombona más lo que esto merezca la pena es la última bombona chicos creo que ya no somos bienvenidos señor señor recibimos una transmisión encriptada imposible de rastrear dice que el tal tos formó parte de una operación secreta llamada proyecto filo sombrío mejoraron a los fantasmas a base de horium y terracine es cierto nos llaman ánimas la nueva generación de fantasmas y cuando ibas a contarme eso todos tenemos secretos señor reynor eso no significa que yo sea una amenaza quizá no pero quien quiera que haya enviado este mensaje puede serlo matt puedes verificar la transmisión no señor pero termina con hablaremos pronto es ven que intenta enfrentarnos no le dejes déjalo por ahora al menos hasta que sepamos quién envió la transmisión pero te vigilo no tosh inténtalo a lo mejor no inténtale no 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 confías en mi socio hasta que te decidas no hay nada de que hablar Toss está como una puta cabra Se pasa todo el rato murmurando y jugando con esas muñecas suyas Bueno, necesito a alguien que compense tu sofisticación y buenas maneras Ese tío está fatal, socio Un poco de locura sana, vale Pero ese tío... Ese tío está jodido por dentro Repito, los muertos se cuentan por miles Una planta de armamento del dominio ha explotado hace unas horas Causando la destrucción de varios complejos de viviendas en este barrio de clase obrera Las fuerzas de seguridad del dominio afirman que ha sido un acto terrorista del conocido Jim Raynor Pero nuestra investigación sugiere un ataque de tropas con sofisticadas tecnologías de infiltración Nos preguntamos, ¿es posible que se hayan sublevado operativos fantasma del dominio? Para la UNN Kate Lockwell, desde el Mundo Central, Nefort 2 Necesitamos más muestras He analizado el gas terracine como pediste Está relacionado con el gas vespeno, pero también posee elementos biológicos muy exóticos ¿Sabes para qué puede servir? Está claro que afectaría a la química cerebral Así que supongo que podría utilizarse como droga o estimulante Drogas, ¿eh? Cojonudo Nosotros también somos piratas hoy en día Kachinsky, ¿tienes ron? ¡Ja! ¿Qué pasa con ese mensaje encriptado, Matt? La verdad no lo sé, señor Si Tosh es un ánima de esas Menz intentará evitar que usted se asocie con él Pero Tosh no nos lo cuenta todo Si queremos ganar esta revolución Lo sé Debemos conocer bien a nuestros aliados Estoy muy mayor para esto